¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que veas este increíble tutorial. Así es, voy a enseñarte a cómo tener Linux, cualquier distro, sin necesidad de tener o hacer virtualización o dual bot. Así es, a través de un particionado. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Te invito a que te quedes hasta el final de este video. ¿Qué tal amigos? La versión Pro y a partir de esta metodología va a ser posible a partir de la versión 14093 de lo que es la aniversario de Windows 10 o ya la reciente Kratos of Day. ¿Cerramos? Muy bien, vámonos a lo que es inicio, nos vamos a lo que es configuración, dentro de configuración nos vamos a actualización y seguridad y posteriormente nos vamos a donde dice para programadores. Sí, en esta categoría o en esta opción damos un clic y vamos a dar un clic donde dice modo programador. Ahí nos va a decir que ciertas funciones, esto es más que nada para desarrolladores o programadores, damos un clic en sí, que está bien, no pasa nada. Y una vez instalado esto, ahora nos vamos a cerrar esta pantallita de configuración y dentro de lo que es el buscador de Cortana vamos a escribir activar o desactivar características de Windows. Sale, ya nos aparece aquí, damos un clic, bajamos nuestra barra de desplazamiento hasta la parte inferior y nos vamos a donde es su sistema de Windows para Linux Beta. Ok, sale, aceptamos y reiniciamos. Una vez que se reinicia, vamos a dar un clic sobre Cortana nuevamente, vamos a escribir lo que es Bash, sale, vamos a ejecutarlo con privilegios de administrador, dando un clic derecho, ejecutar como administrador, nos va a aparecer una ventana emergente, le decimos que sí. Sale, y vamos a escribir la letra Y, damos un Enter para que empiece la descarga de en este caso Linux U. Ok, esperemos. Una vez que termina, sí, esto va a tardar dependiendo también tanto la velocidad de tu internet como el procesamiento de tu equipo o de tu CPU. Aquí nos dice que nos va a poner en este caso el lenguaje predeterminado que en inglés, está bien, le decimos que no hay problema. Damos Y, Enter. Una vez que instala el idioma, ahora vamos a seguir al escribir nuestro nombre de usuario. Yo en este caso voy a escribir Owicron, dando un Enter, y nos va a pedir que introduzcamos una contraseña, la que sea. Ojo, a la hora que pongas la contraseña no se va a ver, no estés tecleando y dices, ay caramba, no se escribe, no te preocupes, en una terminal de Linux así es, no se ve la contraseña. Damos un Enter, nuevamente la volvemos a escribir, Enter, y listo. Ahí terminamos ya con lo que es la instalación de Linux Ubuntu. ¿Qué pasa? Voy a cerrar la consola. Nuevamente si doy un clic aquí en Bash, voy a darle un clic derecho, ya sea para montarla a lo que es a la barra de tareas, o clic derecho para montarla directamente ya a mi botón inicio. Ok, ahí está, aquí y aquí, no hay problema. Damos un clic derecho y vamos a ejecutarlo con privilegios de administrador. Nos va a aparecer una ventana emergente, le decimos que sí. Y también para diferenciarlas, en este caso, de las otras consolas que tenemos, como la PowerShell o en este caso la CMD de Windows. Sería bueno esta ponerla de otro color, hasta inclusive cambiar lo que es la fuente del texto. Damos un clic derecho en la parte de propiedades, nos vamos a lo que es diseño o colores, vamos a ponerle aquí el texto, que el texto sea, se me ocurre color verde, por ejemplo. Y que tenga esta una opacidad del 86%, ¿no? Aceptamos y listo. Así diferenciamos entre el PowerShell y el CMD de Windows, ¿no? Cerramos, cerramos. ¿Qué pasa? Me vas a preguntar, Víctor, ¿y qué pasa con respecto a qué versión se instaló? Quiero saber qué versión se instaló dentro de lo que es mi Windows 10. Muy simple. Vamos a teclear el siguiente comando. Ahí está, lsb, relays, espacio-d, damos un Enter y así es, se instaló lo que es Ubuntu 16.04.2 LTS. Si quisiera una descripción más grande de lo que se instaló del sistema, pues ponemos, bueno, presionamos la tecla de arriba de nuestras flechitas de direccionamiento. Y en vez de ponerle D, vamos a ponerle A, damos un Enter y ahí nos dice la distribución concreta de lo que se instaló de Linux Ubuntu. En este caso, te digo, es la 16.04, versión Gineado, ¿sale? Bueno, ahora, también te estás preguntando, Víctor, ¿y esto se está alojando en algún directorio dentro de mi Windows, en alguna carpeta del C, en este caso del disco local C, o alguna partición que yo tenga independiente? Bueno, ¿en dónde se registra esto o dónde vamos a estar instalando todos los aplicativos, los repositorios, todo lo que queramos ver con Linux Ubuntu dentro de Windows 10? Te vas a lo que es el explorer de archivos y dentro de aquí vamos a teclear lo que es, entre el signo de porcentaje, la palabra appdata. Cerramos el signo de porcentaje, damos un Enter y nos vamos nuevamente a lo que es appdata, dando un clic aquí. Luego nos vamos a lo que es local y dentro de local hay que buscar una carpeta que está oculta. Para poderla visualizar vamos a dar un clic en Vista, Opciones, Ver y dentro de aquí lo que vamos a desmarcar o destilar lo que dice, Ocultar archivos protegidos del sistema operativo recomendado. Esto lo desmarcamos, le decimos que sí, aplicamos y aceptamos. Dentro de aquí va a aparecer una carpetita que dice LXSS y perfecto. En este directorio es donde se encuentra toda la raíz de nuestro Linux. Por ejemplo, tenemos la carpeta Home como en todo Linux, tenemos la parte o la ruta MT que es donde se encuentran todas las unidades, en este caso un disco local C o las particiones del sistema. También tenemos lo que es la parte de lo que es el root ETTFS. Si nos vamos también aquí dentro tenemos la carpeta BIN que es donde se encarga de tener todos los repositorios de lo que es bash y también todos los comandos que podemos aplicar dentro de la terminal. Como cuáles podemos encontrar aquí, por ejemplo, si yo aquí escribo ahorita ls, ahí lo encontramos, que recordemos que ls es para alistar los directorios dentro de lo que es la terminal de Linux o si también tecleo ahorita lo que es gzip, que este comando nos sirve para comprimir o descomprimir archivos dentro de la terminal. Entonces ahí en este directorio encontramos todo lo que es la información de nuestro Linux. Minimizamos. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Si yo quisiera saber ahorita, digamos, mi usuario actual del que me estoy manejando dentro de lo que es mi Windows, es muy simple, voy a teclear el siguiente comando. Damos Enter y ahí está, nos está diciendo ahorita el usuario actual. Si quisiera saber ahora en qué directorio o en qué carpeta me estoy moviendo dentro de mi Linux, eso es muy fácil de saber. ¿Cómo? A través del siguiente comando. PWD, damos un Enter y ahí está, estoy directamente en lo que es el usuario actual. Que es Home, si el directorio Home, sobre lo que es el usuario de Owicron. Que queramos saber otra cosa de mi Linux, qué es lo que está haciendo o qué aplicaciones tenemos en ejecución, qué procesos tenemos en ejecución. Para eso vamos a utilizar lo que es el comando top. Damos Enter y ahí nos está mostrando todo lo que está ejecutando ahorita nuestro Linux Ubuntu dentro de Windows 10. ¿Cómo salimos de este directorio? Muy simple, presionando lo que es la combinación de teclas Ctrl más C. Sale y escribimos Exit. También podemos escribir ahorita el comando LSOFT, que este se encarga, pues prácticamente nos devuelve todos los archivos que estén abiertos en este momento, dentro de lo que es Linux. Damos un Enter y voilà. Sale. ¿Qué pasa? Me voy a atrever esto a hacerlo más grande, la terminal. Si esto le pongo el comando clear para borrar todo. Me equivoqué, perdón. Clear. Y vuelvo a escribir el mismo comando que viene siendo lo que es LSOFT. Ya voy a mostrar un más detallado y una lista más grande de todo lo que tenemos abierto de archivos dentro de lo que es Linux Ubuntu. Esto ya lo voy a hacer pequeño. Y continuando con la explicación, digamos, ahora vamos a meter lo que es un pequeño comando que es LL. Sale. O bueno, un LL no es tal cual un comando. Sale. Nos ayuda más que nada para visualizar archivos ocultos. ¿Sí? Los que están en modo privilegios root o super maestro. O lo que tenemos en super privilegios dentro de la consola de Linux. ¿Sale? Entonces es más que nada como un alias. ¿Cómo lo serviríamos correctamente? Pues pondríamos alias, espacio, LL, Enter. Y lo que es alias LL también tú lo podrías escribir como de esta manera. ¿Sale? Como lo tenemos aquí marcado. ¿Vale? ¿Qué otra cosa podemos tener dentro de lo que es esa terminal de Linux Ubuntu? ¿Sí? Podemos traer un archivo desde internet. ¿Cómo traemos ese archivo desde internet? Muy simple. Con el siguiente comando. The blue git. Ajá. Damos un Enter. Ah. Ahí nos está diciendo de qué manera tenemos que poner correctamente. Ok. Sale. ¿Cómo lo pondríamos entonces? Sería de la siguiente manera. W. Jet. Espacio. HTTP. Dos puntos. Diagonal, diagonal. Más la página que tú quisieras visualizar. En este caso voy a decirle que sea la www.owicron.com. Doy un Enter. Y ahí está. Mostrando todo lo que tenemos dentro de esa página. ¿Ok? Y te percataste pues que ya prácticamente estamos navegando dentro de lo que es la dirección de Owicron. ¿Ok? Ahora bien. Vamos a borrar por completo ya todo lo que hicimos dentro de la consola. Yo quiero mostrarte que ya realmente estamos en Linux Ubuntu. Porque ya estamos en Linux Ubuntu. Solo que sin una interfaz gráfica. Vamos a escribir lo que es Clear. Ajá. Para borrar todo. Una vez que terminamos de instalar lo que es Bash. Vamos a actualizar todos los repositorios que tenemos de Linux. ¿Cómo los actualizamos? Vamos a escribir con privilegios de SuperRoot o SuperMaestro dentro de la terminal de Linux. Lo que es sudo. Por eso es sudo. Lo que es sudo es el máximo usuario dentro de lo que es la terminal de Linux. Ajá. Sudo apt-get-update. Sale. Damos un Enter. Nos va a pedir el password en este caso de nuestro usuario. Recuerda que no se ve el password. Damos un Enter. Y ahí estamos viendo por completo todo lo que va a actualizar de los repositorios de Linux Ubuntu. ¿Sí? Mientras esto se descarga va a decir. Oye y esto de dónde lo está jalando. Si te das cuenta de hecho aquí nos está diciendo la ruta que dice Archive.ubuntu.com. Vamos a corroborarlo. Vamos a irnos a nuestro navegador de Edge. Ajá. Esto lo voy a hacer aquí a un ladito para que lo pueda visualizar. Para que digas este Víctor no está haciendo trampa o demás. Jeje. Sí. Si yo escribo esta ruta aquí. Ahí está. Archive.ubuntu.com. No nos manda de dónde está descargando dichos archivos. O bien. También podríamos entrar a la siguiente dirección. Así es. Lo que es padcase.ubuntu.com. Y aquí pues estamos viendo completamente todos los repositorios que está actualizando la dicha versión. ¿Sale? Tanto puede ser aquí como nos estaba mencionando en lo que es nuestra consola de comando. Como también acá. Si quisiéramos buscar algo en específico. Recordemos que Corta se está instalando lo que es la versión en general. La 16.04 dentro de Bash de Windows 10. Y si quisieras buscar algo en específico como algún directorio para que se actualizara como AQ Repositorio. Lo puedes declarar aquí. Buscar. Y te lo daría en automático. Por ejemplo voy a dar un clic aquí. Y aquí viene todo. Se podría. O más bien todos los repositorios que va a actualizar con este comando que metimos. ¿De acuerdo? Ok. Cierro. Y cerrar todo. No te preocupes. Todos estos comandos te los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Para que tú vayas haciendo tus prácticas y te vayas moviendo poco a poquito en esto que se llama Bash de Linux. Ahora dentro de aquí y dentro de la página que te mostré. En este caso la de packs.ubuntu.com Si se van a escalar todas las updates y los repositorios aquí. Pero solamente todo lo que se puede ejecutar a través de línea de comando. Todo lo que son repositorios de aplicaciones gráficas. Esos no valen. ¿Sale? No los va a descargar. Porque pues no tenemos por el momento que corran aplicaciones gráficas de Linux Ubuntu sobre Windows 10. Sino a través de otro procedimiento que también te voy a enseñar en otro tutorial. ¿Sale? Pero eso va a ser otro video. Ahora una vez que termina de descargar. Vamos a nuevamente a poner casi el mismo comando. Solamente el único que vamos a cambiar. O como volvió a aparecer ahorita el comando con las telguitas de direccionamiento. Dando la flechita hacia arriba. Y voy a borrar lo que es update. Y ahí voy a anteponer lo que es. Damos un enter. Ahí me equivoqué más que nada porque separé. Esto no tiene que ir separado. ¿Sale? Damos enter. Y va a actualizar en este caso todos los repositorios. Ya le voy a decir que sí. Damos un enter. Y esperamos a que todo esto actualice a su 100%. También yo creo que te vas a preguntar. Y bueno. ¿Esto dónde se va a instalar? ¿Bajo qué directorio? Ya sabemos que pues lo que es nuestro Linux Ubuntu. Pues lo tenemos en este directorio. Pero realmente todo esto que se está descargando. ¿Dónde lo está poniendo? ¿En qué parte? Eso es muy simple. Tienes que meterte en este caso a lo que es. ROD ETFS. Dentro de aquí te vas a la carpeta que dice ETC. Y dentro de la carpeta. Allí vamos a teclear lo que es APT. Y dentro de esta carpeta. Es donde se va a estar instalando completamente. Todo lo que son estos updates. O repositorios de la terminal. Ahora bien. Si tú ya no quisieras uno por X o por X razón. O lo quisieras eliminar. Esto es editable. ¿Cómo? Dando un clic derecho sobre este. Y lo puedes abrir con algún gestor de un. Bueno, un gestor de un procesador de textos. Sale uno muy conocido. Pues puede ser lo que es el blog de notas. Que lo voy a abrir con el blog de notas. Voy a ponerle más. Blog de notas. Aceptamos. Y aquí viene de hecho. Si te das cuenta. Aquí viene completamente. Tanto la URL donde fue descargada. Y qué es lo que está actualizando. Algo que tú quisieras modificar. Lo puedes modificar desde aquí. Sin ningún problema. ¿Ok? Esto lo cierro. Lo minimizo. Y esperemos a que termine de actualizar completamente todos los paquetes. Y perfecto. Una vez que termina de actualizar por completo. Ahora sí. Vamos a proceder a ejecutar cositas. No sé. Hasta inclusive a instalar un aplicativo de Linux. Correspondiente a lo que es Linux Ubuntu. Y que vas a correr sin ningún problema. Se me ocurre. Por ejemplo. Lo que es uno llamado Mixed Password. Vamos a poner. Sudo. Espacio. Apt. Get. Espacio. Instale. Espacio. Ahí está. Ahí está. May Password. Doy un Enter. Sí. Y. Ahí nuevamente. Me volví a equivocar. Esto no tiene que estar separado. Esto va juntito. Algo estoy escribiendo mal amigos. No se preocupen. Vamos a. A poner nuevamente. Sudo. Apt. Yon. Get. Instale. Ahí parece que ya está todo correcto. Doy Enter. Sí. Lo tenía mal escrito. ¿Sale chicos? Nos pregunta si deseamos continuar para instalar este aplicativo dentro de lo que es nuestra terminal. Le decimos que sí. Damos un Enter. Perfecto. Ahí está instalando lo que es este aplicativo dentro de lo que es Linux Ubuntu. Una vez que termina. Esto nuevamente le voy a dar un Clear. Y vamos a teclear ahora sí lo que es el nombre solamente del aplicativo. Que es My Password. Ajá. Damos Enter. Sale. Y ya nos genera automáticamente un password de X caracteres. Que yo quisiera digamos. Oye yo quiero una contraseña pero de más caracteres. ¿Cómo generamos un password mucho más grande con este aplicativo? Vamos a poner lo mismo. My Password. Pero a diferencia va a ser con espacio. Vamos a ponerle guión guión. Guión medio. Sale. Shards. Igual. A 30. Aquí estoy especificando que me haga un password pero con 30 caracteres. O me genere un password con ese tipo de letras y números. Doy un Enter. Y entonces aquí ya te puedes dar cuenta que ya estamos corriendo lo que es Linux Ubuntu dentro de Windows 10. En otro tutorial te voy a enseñar a cómo lanzar las aplicaciones gráficas. Necesitamos un programita de terceros. Para poder hacer esto y también cómo lanzar en este caso un escritorio de Linux Ubuntu. Ya dentro de Windows 10. Lo mismo sin necesidad de virtualizar o hacer el dual bot. Entonces ya sabes, si te gustó este video por favor compártelo con todos tus amigos en tus redes sociales. Apóyame con un suscríbete, un like y por favor también espero tu comentario o crítica constructiva. Yo soy tu amigo Víctor Rafael Sánchez, Proc Manager de esta gran comunidad. Nos vemos, hasta una próxima.